Y hoy vamos a ver el campo de la fe Y primer pregunta es por qué es importante el campo de la fe Y hay tres cosas por las cuales es muy importante el campo de la fe Primero, tenemos un Dios que no vemos Somos hijos de un Dios que no vemos, que es Espíritu Y que debemos de servirle en amor Dos, tenemos promesas que vemos porque vienen en la Biblia, que leemos Pero también sabemos en muchos casos que muchas de estas promesas aún no han sucedido Y tercero, regularmente somos pasados por pruebas Pruebas que no comprendemos, muchas de ellas ¿Cuántos han estado en pruebas que todavía dicen esta prueba para qué es? Yo no entiendo nada ni por qué estoy aquí, pero estás en medio de la prueba Y Dios en ese momento está trabajando tu carácter, está trabajando tu persona Entonces, ¿por qué es importante la fe? Porque la fe se mueve en el mundo sobrenatural En el cielo, ¿ustedes creen que vamos a necesitar fe? ¿Ya no? El mejor tiempo para la fe es el tiempo actual El tiempo en el que hoy estamos viviendo Y hoy necesitamos una medida de fe abundante Porque Dios quiere hacer cosas abundantes en tu vida Entonces, ante el hecho de que somos hijos espirituales Y nos movemos en un ambiente sobrenatural del reino de los cielos Necesitamos tener una medida de fe abundante Y por esto este campo, que es el campo de la fe, es importante Yo siempre pongo atención, sobre todo personas que ya han tenido un trayecto Que ya están en una edad avanzada Porque tienen mucha experiencia Y este fue el caso del apóstol Pablo El apóstol Pablo tenía a su segundo, que era Timoteo, ¿verdad? Y él empieza a darle las últimas instrucciones a Timoteo ya Al final de su vida, la vida de Pablo Y le dice algo que es muy importante Y viene ahí en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12 Le dice, pelea la buena batalla de la fe Y después le dice algo muy importante Dice, y haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado Pelea la batalla de la fe Y haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado Estaba viendo los juegos invernales Y cómo tanto tiempo se preparan los atletas Para poder llegar a un momento, a un tiempo específico Y cómo en algunos segundos se determina Si logran calificar, si logran una medalla O prácticamente de ahí se olvidan Yo a veces que veo la vida en este sentido La vida es tan corta La vida es tan corta Que nosotros en un momento tenemos que determinar Qué medalla nos vamos a llevar ¿Sí? Y cuando Pablo habla acerca de la buena batalla Es precisamente que en toda batalla Nosotros tenemos que ver que siempre Que entras al terreno de la batalla Y es porque el enemigo Es decir, la persona o el ente Que está del otro lado y está en contra nuestra No viene a jugar Viene en verdad a matar Viene a destruir Viene a robar Y estos enemigos son enemigos que no descansan Su labor es en verdad Quitar toda nuestra esperanza Y esta batalla que estamos peleando Hoy como hijos espirituales Hijos de un Dios espiritual Es una batalla donde muchas veces No vemos al enemigo contra el cual estamos peleando Vemos que hay circunstancias o personas Que nos pueden rodear Y nos hacen la vida difícil Pero nuestra pelea entonces No puede ser en el mismo nivel En el que se mueven estas personas O estas circunstancias Jesús nos hizo sentar ya en lugares celestiales Y eso nos pone ya en una posición ventajosa ¿Verdad? Y cuando nosotros hablamos de una batalla Significa una conquista Una conquista significa también Que va a venir un desgaste Y un tiempo de preparación Yo no sé si tú te has dado cuenta Pero el cristianismo es una batalla constante Todo el tiempo estamos batallando Porque espiritualmente hemos declarado ya De quien somos Quien es nuestro Señor Y entonces en esa batalla En esa pelea No te puedes quedar ya estático ¿Por qué? Porque el enemigo Pues siempre va a estar al acecho Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón En verdad es como si hoy Estuviéramos viviendo en un territorio Completamente Que es parte del territorio del enemigo Porque este mundo a través del pecado Fue entregado a Satanás Todos sabemos esto Hace algún tiempo yo veía películas En la segunda guerra mundial Y como llegaban los soldados Aliados que les llamaban Y eran soltados desde el avión Como estos paracaidistas Y desde el momento en que salían del avión Ya estaban corriendo peligro Se acababa su zona de confort Y tenían que caer Dentro del terreno del enemigo Tu ciudadanía Se declaró en el momento En que tú aceptaste a Jesús ¿Sabías eso? Porque hoy Tú eres ciudadano del cielo Pero el único problema Es que estamos viviendo En el territorio del enemigo No es que tú estés Con el ejército Correcto Y estés quitándole terreno Al enemigo No Fuiste soltado Con un paracaídas celestial Y caíste en medio Del territorio enemigo Y sabes que Cuando tú vas Con la cobertura De pues La infantería Los tanques Y todo el ejército Te sientes seguro Pero cuando te soltaron En terreno enemigo Tú tienes que tener Tus sentidos Doblemente abiertos Porque todo lo que te rodea Es totalmente Pues contrario ¿Sí? Entonces Esto Lo primero que nos tiene Que decir Es que Tenemos que estar Alertas En el campo De la fe Nosotros tenemos que Estar Alertas ¿Qué sucede? Si yo sé Que soy hijo de Dios Y estoy Habitando en un terreno Enemigo Y no hago nada Y estoy pasivo ¿Qué creen que suceda? Van a venir Los Ataques Van a venir Situaciones Contrarias Jesús mismo Nos lo dijo Ahí En Juan 16 En el último versículo Del capítulo 16 Del libro de Juan Dijo Que en el mundo Íbamos a tener Aflicciones Luchas Pero él dice Confían en mí Porque yo Ya vencí Al mundo Así es que Hoy Necesitamos En verdad No estar Pasivos El enemigo Siempre Está Activo Tú sabías Que las huestes De maldad Nunca duermen Los gobernadores Los príncipes Y todos Estos ángeles Caídos No duermen No descansan Ellos están Totalmente En la lucha En las noches Por si Quieres una prueba De esto La madrugada Las horas Más oscuras Es donde suceden El mayor número De suicidios De accidentes De violaciones De abusos Y de situaciones En verdad Que vienen A trastornar La vida Para el que Está viviendo Una situación Como esta También en las noches No sé si ustedes Lo han experimentado Pero El estrés ¿Cuándo te pega más? El estrés Fuerte Viene Y se Manifiesta A través de una falta De sueño Y no puedes dormir Y te levantas En la noche Y das 20 vueltas Y no pasa nada Y entonces Te fijas en el anuncio Y te acuerdas De Dalai Y entonces Dices Yo con mi Dalai ¿Verdad? Mañana voy Y me lo compro Y después de un mes De Dalai Y andas como Zombie Y no pasa nada Porque Jesús lo que nos dijo Es La paz Les dejo Y no es una paz De este Mundo Sino es una paz Verdadera O sea que Por más De que te gastes Tu dinero En Valiums Y en Dalai Por ahí no va a estar La respuesta Necesitamos Al que realmente Viene a traer La paz Y Jesús Es príncipe De paz Nuestro Dios Es un Dios Consolador Hay una Frase Que a mí me gusta Que dijo Jesús Lo declara Ahí en Mateo 11 28 Y dice Vengan A mí Ustedes Que están Cansados Y agobiados Y yo Les daré Descanso Es decir Imagínate Que estás En el terreno Enemigo Que eres un soldado Y que necesitas Descansar ¿Por qué? Porque todo el tiempo Tienes que estar En esa batalla Estás alerta Y han venido Circunstancias Difíciles Y Jesús Que es el comandante De este ejército Nos dice Descansen Vengan a mí Los trabajados Vengan a mí Los agobiados Vengan a mí Los afanados Vengan a mí Los cansados Porque yo Les daré Descanso El enemigo Entonces se va a encargar De cansarte De agobiarte De desanimarte Y De llevarte Al tiempo De pelea Pero Entonces también Jesús nos dice Yo les he dicho Estas cosas Para que en mí Hayen paz En este mundo Afrontarán aflicciones Pero anímense Yo he vencido Al mundo Y después El apóstol Pablo Acerca Habla acerca De que después De la pelea Dice No es cualquier pelea Es una buena pelea Es una buena batalla Y Hay batallas Que el hombre Ha elegido Pelear Y no son buenas Batallas Una de ellas Sucedió en los años 60's Cuando Los Estados Unidos Decidieron Combatir En Vietnam Se perdieron Muchísimas Vidas Y Yo conozco Personas Que pelearon Esa batalla Y créanme Que psicológicamente Están Afectados Todavía Hasta hoy en día Por todo lo que Vivieron Ahí Y sabes Que sucedió En esa batalla No pasó nada No ganaron No conquistaron Más territorio Simplemente Fue Una batalla En la cual Ellos no debieron Haber Estado Y el pueblo Se lo recriminó Y también Dios Incluso Quitó En ese entonces Al presidente Que fue Uno de los presidentes Que hizo Que Estados Unidos Estuviera En esa guerra En esa batalla Que fue el presidente Nixon Las buenas batallas Son aquellas A las cuales Dios Nos Lleva Mi fe Tiene que estar Fortalecida Entonces A través De esta batalla Las malas batallas Son aquellas Son aquellas Que Dios No te mandó Estar Y donde Nunca Lo invitaste A estar Te lo voy A repetir Porque esto Es muy importante Las malas Batallas Son aquellas Que Dios Que Dios Que Dios No te mandó A estar Y donde Nunca Lo invitaste A estar Con esta base Yo quiero preguntarte El día de hoy Cuáles son tus batallas Porque si hoy Estás peleando Una batalla Incorrecta Lo que tienes Que hacer Y decidir Es Detenerte Cuántas Veces Nos desgastamos Por decisiones Que hemos tomado En invertir En malos negocios O casarme Con la persona Que no era La adecuada O empezar A tener una relación Con la persona Que no era La persona adecuada Y tal vez Se veía bien Pero Cuando Alguien más Te dice Oye Ya lo pensaste Dos veces Ya te fijaste En este detalle Tienes que En verdad Decir No será Dios Que es el que me esté Hablando Algún esquema De sociedad Algún negocio En el que te quieras Meter Y de repente Tú digas No Es que este negocio Es maravilloso Aquí nos vamos A ganar los millones En dos meses Se va a recuperar Y tiene Una tasa De retorno Impresionante Y tú vas Y te metes Y se te olvidó Preguntarle A Dios Se te olvidó Invitar A Dios Y en ese momento Te encuentras En una situación Complicada Y lo que Dios Nos dice en ese momento Es Haz un alto Arrepiéntete Arrepiéntete Y cuando hay un corazón Arrepentido Entonces Todo comienza A tener Una solución El problema Es que a veces Si nosotros No nos arrepentimos Seguimos caminando Y nos seguimos Desgastando Esas no Son Buenas Batallas Así es que La buena Batalla Es una batalla Donde Dios Nos ha llevado Una batalla Donde realmente Nuestro carácter Se va A fortalecer ¿Cuántos Han pasado Por enfermedades? Donde Donde han pasado Tiempos Tiempos complicados Tiempos difíciles Donde dicen Yo hasta aquí Llegué Pero esta es una batalla Que yo debo de pelear Y después Cuando tú Vences Esa Pelea Esa batalla ¿Sabes lo que sucede? Dios En ese momento Te da Las llaves De la victoria Que acabas de tener Te lo voy a poner Con un ejemplo Más Más básico Más original Hay personas Que Han Vencido Ya Enfermedades Tumores Cáncer Enfermedades Terminales Yo lo que te digo Esta mañana Es que Dios Te entregó La llave De esa Enfermedad Para que tú Vayas Y ores Por otra persona Porque tú ya Tienes la llave Tú ya tienes La llave De esa victoria Dios Te la entregó Y tú me vas a decir ¿Y cómo está eso? ¿Me puedes explicar Una vez más? Jesús Cuando muere ¿A dónde tiene que ir? Dice que Él tiene que ir Al mismo infierno A arrebatar Las llaves De la muerte Y Él Resucita ¿Por qué? Porque viene Él A entregarnos Las llaves De la vida Las llaves De la victoria Y es una llave Que hoy tú tienes Hoy Si tú mueres Sin importar El momento Y el tiempo Tú vas a resucitar Juntamente Con Cristo Porque las llaves Te fueron Dadas ¿Lo crees? Ese es el poder De lo que hoy Estamos Nosotros Predicando Como un evangelio Verdadero Así es que El día de hoy Tú tienes Esas llaves De las victorias Que tú Has Ya Ganado Hoy Venido De nido Ciertas Cosas Pero Hoy Te puedo Decir Que entiendo Las pruebas Y las batallas Que Dios Nos hizo Pasar Y que hoy Yo veo Para atrás Y le digo Señor Gracias Porque hoy Puedo Entender Y hoy Yo tengo Esas llaves Y tú Tienes que Ponerte A ver Que Cada victoria Que has tenido En tu pasado Es porque Hoy tienes Tú una llave Especial Que abre La victoria Para alguien Que Dios Te ponga Enfrente Pudiste Haber tenido Un matrimonio Complicado Los primeros Años Una relación Con mucha Fricción Pero hoy Estás bien Dios Te ha entregado La llave Para poder Hablar Y compartir A otras Personas A otros Matrimonios Tal vez Tuviste Tiempos Donde tu negocio Fue complicado Pero hoy Ya le encontraste La manera Le encontraste El como Eso Dios Te lo ha dado Como una llave Para poderle Compartir a otros Acerca de esto Te dictaminaron Alguna enfermedad Complicada Difícil Pero hoy Estás bien Dios Te ha entregado La llave Para poder Poderle llevar Esta palabra A otros ¿Por qué? Porque por tu fe Muchos otros Van a venir A los pies De Cristo Porque tú eres sal Tú eres luz Y tú Aderezas Esta tierra A través De los testimonios De los testimonios Y las llaves Que Dios Te ha entregado En este campo ¿Lo creen? Así es que Yo estoy seguro Que si en este momento Tú te pones A pensar Batallas Que has tenido ¿Qué has tenido? ¿Qué has tenido? Donde tú dices Esta batalla Cómo me ha dolido Esta batalla Me desgarró Y te puedo enseñar La decisión continua De salir De mi zona De confort Todos los días Y todo eso Es parte De la vida Que Dios Tiene para cada uno Nosotros De nosotros En Cristo Algún día Nosotros vamos a tener Que llegar Y presentarnos Y dar cuentas Delante de Dios Por las llaves Que Dios Nos entregó A manera De los talentos Esas llaves Tú puedes traer Un Llavero De velador De la empresa Más grande Ya ven Cómo andan Con miles De llaves De tantas Victorias Que te ha dado Pero si esas Llaves No las compartes Entonces Sucederá Que el día de mañana Dios te va a pedir Cuentas Y te va a decir Sí Yo te entregué La victoria Pero nunca Lo compartiste O sabes Que sabías La receta Sabías La fórmula Y yo te puse Muchas personas Que necesitaban Escuchar Tu testimonio Necesitaban Saber De cómo Le hiciste Qué fue Lo que hizo Dios En tu vida Pero te manteniste Te mantuviste Callado Y la unción De Dios Crece A manera De lo que Vas recibiendo Lo vas Dando Cuando Cuando tú Estás orando Y estás pidiendo En la alabanza Señor Lléname 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 Y el Señor Te empieza a llenar Y llenar Y llenar Y te vas De aquí Como un obeso Espiritual Lleno de unción Pero afuera Hay una persona Que se encuentra Contigo Y te cuenta Una situación Por la cual Él está pasando Y tú ya sabes Que tienes Esa respuesta Pero dices Híjole No Me la voy a guardar No vayan a pensar Que soy De esos Aleluyas No vayan a pensar Que no quiero yo Compartir Que quiero decir Cosas que no Que van a pensar De mí Me voy a exponer Mi reputación Entonces Eso comienza A ser una Implosión Porque todo Lo que no das ¿Verdad? Se queda Almacenado En ti Esas llaves Son Para que Abran Más puertas Para que tú Las sigas Usando Y Dios Te va a llenar De puertas Y atrás De cada puerta Hay un corazón Necesitado Hay un corazón Que requiere Escuchar Tu testimonio Y Dios Te los va a acomodar Y te los va a poner Enfrente De forma Sobrenatural Y de repente Vas a decir Oye ¿Por qué me ha traído Ahora Tantas personas Que quieren abrir Un negocio Y por qué? Pues sí Porque ahora resulta Que Dios Te entregó Esa llave Y tú No le has compartido A nadie Pero si tú Comienzas A compartirle Dios Te va a comenzar A bendecir Con más Y con más Y con más Porque donde está Tu corazón Están tus tesoros Y las llaves Van a seguirse Dando también En otras áreas Para tu vida Esas son Las buenas Batallas Dice Dice el libro De salmos 27 14 Pon tu esperanza En el Señor Ten valor Cobra ánimo Y pon tu esperanza En el Señor En Hebreos 10 23 Dice Mantengamos firme La esperanza Que profesamos Porque fiel Es Él Que hizo La promesa Así es que Nuestra esperanza Es débil Pero en el Espíritu Santo Yo puedo Rebozar De esperanza Porque es un manantial Abundante Un manantial Que nunca Acaba Y después Tomando Este versículo Principal Como base Dios nos dice Después El apóstol Pablo Nos dice Que después De que peleemos La batalla Dice Haz tuya La vida Eterna Haz tuya La vida Eterna Pelea la batalla Y haz tuya La vida eterna De quien depende De hacer nuestra La eternidad De cada uno De nosotros Así es que Como estos Atletas Que hoy Están Concursando En cada una De las pruebas Así es nuestra vida Pero lo más glorioso Lo más grandioso Va a venir En la eternidad Y a eso Es a lo que Le tenemos Nosotros Hoy Que dar La prioridad A la eternidad No hay nada Más importante Para nosotros Que donde Tú Quieras pasar La eternidad Y la eternidad Se define ¿Dónde? Aquí Aquí Hace un par De semanas Fui a un funeral Y saliendo De donde Estaba Pues El 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 cuerpo Presente Y todo esto De la persona Que había fallecido Me puse Me puse a caminar Por Las tumbas Y me encontré Probablemente El que era El empleado Más Antiguo De De este lugar Y Era el panteón Francés Y a él ya le decían Francés Y Y había visto Muchísimos Entierros Y me empezó A platicar La historia De algunas De las tumbas Y me llevó A tumbas Importantes Y me dice Mire Aquí en esta tumba Está enterrado Este expresidente De México Mire Le voy a mostrar Y aquí está Este personaje Famoso Y aquí está Este artista Y aquí está Todo esto ¿Sabes lo que tenían En común Todos? Que estaban Igual de sucias Que todas Tenían una fecha De inicio Y una fecha De término Que todas Había un guión Y ese guión Determinaban El día de hoy Donde ellos Están pasando Su eternidad En una prueba Que es un guión Ahí se define Que es lo que es Esta vida Ahí se va a definir El siguiente paso Yo hoy Tengo que decidir A través del campo De la fe Todas las acciones Que hoy yo estoy tomando Todas las llaves Que Dios me ha dado Cada victoria Que Dios me ha entregado En mis manos Hoy yo me tengo Que preguntar ¿Para qué? ¿Para qué Señor Me has dado Esta llave? ¿Para qué He pasado Esta prueba Y te vas A comenzar A llenar De respuestas Tan maravillosas Tan importantes Dice Primera de Timoteo 6 9 Pero los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y el lazo En muchos deseos Necios Y engañosos Necios y dañosos Que hunden A los hombres En la ruina Y la perdición ¿De qué nos queremos Enriquecer El día De hoy? Y esa es la pregunta ¿De qué te quieres tú Enriquecer El día de hoy? Yo quiero Enriquecerme De que mi Dios Diga Todos los días Este es mi Hijo Amado En quien yo Me complazco Yo quiero Complacer a Dios Todos los días Todos los días Si esa es mi prioridad Y ahí está mi corazón Dios El Dios De lo asombroso Te va a asombrar Todos los días Cada semana Y tu vida Estará llena De testimonios Y esos testimonios Te van a seguir A donde tú vayas Y cuando los testimonios Te siguen Tú vas a ser El más deseoso De poderles Compartir A los demás Acerca De cómo Tuviste Las llaves Y la gente Dios te la va a acercar Y te va a decir Oye y esa llave Tan bonita Esta llave Fue Cuando mi matrimonio Estaba Tambaleando Cuando todo Estaba ya por perdido Dios hizo cosas grandes Porque mi fe Prevaleció Y aquí está La llave Que Dios me entregó Y esta otra llave Que está tan grande Ah bueno Pues esta fue Por un negocio Que Dios me dio Donde Estuve teniendo yo Muchos problemas Pero llegó un momento En que A Dios le entregué Yo mi negocio Y las cosas Comenzaron a funcionar mejor Comencé a perseverar Y Dios me entregó Esta llave Y esta otra llave Es la llave De uno de mis hijos Que estaba Fuera de Cristo Que tenía problemas Tal vez de adicciones Pero aquí está Y esta otra llave Es la llave Cuando yo le pregunté A Dios Que era lo que yo Tenía que estudiar Y esta otra llave Y esta otra llave Y esta otra llave ¿Por qué? Porque fueron peleas Porque fueron peleas 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 Y hoy Pablo Lo que nos está diciendo Como a nosotros Sus timoteos Es pelea 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 Y después te dice Escoge tus batallas Porque va a haber batallas Y cuando tú pones Vamos a hacer este ejercicio Repite conmigo Jesús En esta mañana Yo quiero pedirte perdón Porque muchas veces No te he consultado Y me he metido en batallas Que no debía haber estado Esta mañana Te quiero también Pedir perdón Porque he estado pasivo No he estado peleando Esa buena batalla Y hoy Yo quiero Espíritu Santo Preguntarte Si en la batalla O en las batallas En las cuales hoy estoy Son buenas batallas Háblame Espíritu Santo Hasta mañana háblame 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 Y vamos a declarárselo Y vamos a decirle Así Repite conmigo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hoy deseo Hoy anhelo Pelear La buena batalla La buena batalla Hoy decido Creerte Creerte Hoy decido estar Caminando En el Espíritu Santo Solamente El Espíritu Santo Alza tu mano Alza tu mano Alza tu mano Abrir 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 En el Espíritu Santo Mis batalla El Espíritu Santo Él quiere bendecir Y Él quiere bendecirte Más y más Gracias por las llaves Señor Gracias por tus victorias Que ahora son nuestras victorias Y hoy Somos Santificados Y apartados Para seguir peleando Las buenas batallas Que Dios los bendiga mucho Y los llene Con su gloria Con su amor Y con su paz Y haga resplandecer Su rostro Amén Y amén Gracias Señor Amén Amén